¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de GES, el canal de todos ustedes también. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? De este lado de la pantalla me encuentro muy pero muy feliz, como siempre, de estar una vez más con todos ustedes. Y en esta ocasión quiero compartir este video con tips sobre los beauty looks para otoño. Y si tú eres hombre y estás del otro lado de la pantalla, quiero invitarte a que te quedes porque quizá estos tips te puedan servir también. Y si tienes novia o esposa, bueno, de alguna forma puedas quizá sorprenderla con estos tips que te voy a dar a continuación. Bella en otoño. Ok, como ustedes saben, estamos en una transición entre verano y otoño. Y aquí es cuando el clima está un poco loco porque a veces está muy soleado, con viento y hace calor. Y poco después empieza a nublarse, a hacer aire frío y entonces no sabes cómo vestirte ni qué hacer en esos momentos. Y estos tips te pueden servir y ayudar para estar bella en otoño también. Otoño es la estación del año que empieza más o menos entre el 22 y 23 de septiembre y termina aproximadamente el 21 de diciembre para darle paso al invierno. Es la temporada en que las hojas de los árboles se caen, se vuelven amarillas o color café. El clima se hace más moderado. Quizá a muchas de nosotras no nos gusta esta transición al otoño porque pensamos que para estar en otoño tenemos que olvidar las sombras coloridas o vivas, los labiales encendidos y la ropa de florecitas. Pero estos tips pueden ayudarte a que transformes tu guardarropa y esos prendas o accesorios de primavera, de verano, los puedas usar adecuadamente para otoño. Pero bueno, vamos a empezar con estos 7 tips para que estés bella en otoño. 1. Ojos intensos Si se trata de salir en la noche, no hay mejor apuesta que ojos en negro. Para conseguirlo, puedes cubrir tu párpado móvil con un delineador y sombras negras, difuminando hacia el costado y hacia afuera. Luego puedes delinear el contorno de las pestañas, tanto arriba como abajo, con un delineador negro y difuminarlo. Finalmente, puedes añadir también un toque de sombras verdes luminosas para dar un plus de color. Beauty look número 2 Uñas metaleras Consiste en llevar oro y plata en nuestras uñas. Puedes agregar un pequeño detalle a tus uñas o quizá agregar o cubrir tus uñas por completo. A ver, para esta transición de verano, otoño, es importante conservar los tonos alegres pero metálicos. Esta es la palabra clave, metálicos. Y también tonos oscuros, como en mi caso quiero mostrarte mis uñas. Este es un tono verde pero con destellos metálicos. Y este es gris con un poquito de brillantina o diamantina dorada, lo cual hace que mis manos sigan conservando este toque encantador, femenino de verano, pero también este toque dramático de otoño. Tip número 3 Despeina tu melena No importa si buscas un look rockero o un estilo bohemio. En otoño se dejarán ver mucho las ondas y para esto puedes aplicar un spray texturizador para reavivar el ondulado natural de tu pelo. Este es un spray que te propongo, el cual es de la marca L'Oreal Professional y tiene un costo de $360 pesos y lo puedes adquirir en salones de belleza. Pero puedes usar el spray texturizador que más te convenga. Y te voy a dar un tip. Uno de los expertos en belleza hizo que sus modelos en una ocasión se fueran a dormir a la cama con el cabello húmedo. Para esto, cuando despertaron a la mañana siguiente, pues su cabello tenía las ondas muy naturales. No sé si tú te quieras arriesgar a esto. Personalmente creo que no, porque a veces lo he hecho y amanezco con gripe y no queremos enfermarnos para otoño. Y otro tip es que si tú eres la hacía, puedes recrear estas ondas despeinadas usando una tenaza de ferro ancho. Algo así como esta imagen que estamos viendo, que me ayudará a tener esas ondas despeinadas en mi veleta. Si quieres seguir estando bella en otoño, considera el punto número 4 que es cejas naturales. Ya no se usan esas cejas muy muy delgadas y finamente depiladas. Ni tampoco en esta temporada usaremos las cejas muy acomodadas. Las cejas siguen siendo las protagonistas de esta temporada, solo que con una nueva propuesta, que es despeinarlas un poco más hacia arriba. Como te decía, no es necesario llenarlas de color ni acomodarlas mucho. Y para conseguir este look natural de otoño, puedes usar un gel transparente, como este que tengo aquí. Que además es muy económico y lo encuentras en todos lados. Pero si tus cejas son finas, puedes rellenarlas con un lápiz, luego aplicar un poquito de polvo y retirar el exceso con un cepillito. Y es que la verdad es que las cejas tupidas y abundantes son lo de hoy. El tip 5 de belleza es rostro natural. Las caras pálidas y demacradas quedaron atrás. Ahora el maquillaje pretende darle una apariencia saludable al rostro. Puedes usar un primer con color y usar en tus mejillas un blush en crema color rosa. Para tus ojos, podrías usar un toque de sombra en crema beige. Sobre los párpados, como esta que te estoy proponiendo, que además la puedes encontrar en cualquier tienda. Y usar una capa de rímel. Esto será suficiente para darle vida a tu mirada. Y para tus labios, puedes aplicar un bálsamo como este que te estoy mostrando, que lo encuentras en Walmart. Y así puedes resaltar y suavizar tus labios. Tip de belleza número 6 es revela tu lado oscuro. Pero solo en tus labios. Los tonos vino, cereza y hasta púrpura son los que más van a destacar en esta temporada. Ya sea que los uses mate o satinado, no dejes de probar esta gama de colores. Y voy a compartir contigo 3 tips que te pueden ayudar a resaltar más los tonos oscuros y dramáticos en tus labios. Y el primero es que tu piel debe tratar de verse muy natural y perfecta y tus ojos muy tenues para recargar tus labios. El tip número 2 es que si quieres usar tus labios en tono orquídea, debes apelmazar tus pestañas de muchas capas de rímel. Y el sencillo tip número 3 para tener unos labios hermosos en otoño es que puedes darle mayor definición usando un lápiz delineador en tono ciruela y luego difuminarlo con tu lipstick. Y para darte una idea, aquí traigo 4 de mis labiales favoritos para esta temporada que ya casi se acerca. Este es un tono vino que me encanta, es de la marca MAC y se llama Rebel. Y si algún chico me está viendo por ahí, quiero decirle que los labiales a las mujeres nos encantan. Así que esto te puede servir como tip para saber qué regalarle a tu novia o a tu esposa. Este tono es muy bonito y se llama Violet Bulb y es de Milani. Y se me antoja usarlo para cuando casi estamos entrando a invierno y para esos días nublados también. Otra propuesta que te hago es este labial que puedes adquirir fácilmente en cualquier tienda como Chedraui o Walmart y es de la marca Maybelline. Y el número es el 695, su terminación es mate y es un tono vino que realmente le hace honor al nombre, queda divino en tus labios. Y mi propuesta de labial número 4 y con el que me voy a quedar a lo largo de este video es con este labial que a mí me gusta mucho. Es un tono entre fuchsia y orquídea y considero que es perfecto para esta transición de verano-otoño porque no es ni muy fuchsia pero tampoco muy oscuro. Entonces te lo recomiendo y aquí abajo te dejo el nombre. Y el último tip de belleza número 7 es peinarte como modelo. ¿No tienes accesorios a la mano? No importa. Esta nueva tendencia para esta temporada dicta hacer torcidos, trenzas y coletas para crear excéntricas formas. Y también traigo para ti una propuesta de cómo es que tú puedes transformar tu vestuario o tu outfit de verano en uno para otoño. Esto es lo que voy a usar y transformar. Como puedes ver es un vestido muy suelto y muy floreado con florecitas por ahí, con hojitas y que es perfecto para verano pero que también puedo usarlo para otoño si lo combino con los accesorios correspondientes. En verano lo utilicé mucho con estas sandalias que son muy cómodas y obviamente muy frescas. Y esta diadema de flores que me gusta mucho. Sin duda alguna es un look muy veraniego. Y esto es lo que voy a usar para remodelar este vestido que ven aquí y hacerlo un look de otoño. ¿Quieren ver el resultado y la transición de verano a otoño? Vean lo siguiente, pero antes yo me despido de todos ustedes esperando que este video les haya servido y que todas las ideas de alguna forma les ayuden para que puedan sacar provecho de ellas y verse de ellas en esta transición de verano a otoño. Yo soy Gess, me despido de todos ustedes deseando que Dios les bendiga, que se porten muy bien y que sean muy muy felices. Les mando un beso y nos vemos hasta el próximo video. Bye. 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 Bye.